Para comer, que algún ricachón que a esta hora de concejal se le ocurra, bueno, vamos a darle bobo. En realidad es verdad, una vez que se encaman ahí no salen más. Estamos hablando de gente que tiene una renta de por lo menos 6, 7 millones de pesos fácil mensualmente. Por eso pensaba que ni ellos se la aguantan porque se viven aumentando el sueldo. Bueno, es como te decías, ellos todos los días comen bien, pueden manejar o tener una vida. Yo no digo que no lo tengan que hacer, porque si fueron votados y qué sé yo, bueno, es discutible. Ahora, ¿por qué negarle a los que menos tienen la posibilidad de que el propio municipio se encargue? No es que, porque ahí se había entendido de que nosotros queríamos manejar eso. No, no, la multisectoria era darle herramienta al ejecutivo que decía que no tenía dinero para poder comprar alimentos para los comedores que se cerraron. En diciembre eran más de 50, ponerle comedores, de todas las organizaciones, entre comedores y merenderos. Y se cerraron, se cerraron. En Chipolet tiene que haber dos o tres comedores funcionando. Y en la noche se desborda de gente. Hay días en el mes que no. A la noche. Por ejemplo, en el caso nosotros cocinamos de noche. Claro, ayer hubo, ayer viernes, el jueves, hubo una movida en Neuquén también y es de noche. Digamos, las ollas populares ya se empiezan a hacer de noche. ¿Pero por qué? Porque el que tiene la posibilidad de conseguir una chanquita se va en el día a conseguirla. En cambio, en la noche vos venís a buscar la comida para la noche y ahí te queda un poco para el otro día. Claro. Y así. Claro, esta gente no tiene ni idea de eso. No, no, no. Yo le digo, no han venido un día a ver cómo se cocina. Ni un día han venido a recorrer la situación de... Ni hablar que cerraron todo. Eso no te conté, pero, por ejemplo, teníamos un espacio para trabajar con las adicciones. No está más. No está más. Cerraron lo que tiene que ver con el espacio para género. ¿Cómo están, mamá? Fueron cerrando espacios necesarios para la comunidad que desaparecieron. Y están ahí, como te dije, bolsa de leña, por ejemplo. Durante los últimos años nosotros recibíamos tres veces, perdón, cinco veces durante el invierno. En este gobierno nos entregaron dos veces leña que compran a través del plan calor. Que se supone que es un dinero que viene, bla, 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 para eso. No llegó acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde te estás borrando? ¿Por qué decís que tenés plata ahora y no tenías? Porque nos estás sacando a los que menos tienen. Nos estás negando la posibilidad de tener comida. Nos estás negando la posibilidad de califaccionarnos. Me da mucha... Con esto cierro, porque tenemos muchas cosas para seguir saldando y seguir conociendo con vos. Pero la gran mayoría de la gente humilde lo votó, ¿no? También eso es algo que uno tiene que repensar y hacer un ejercicio también de, bueno, cómo ha logrado penetrar en los sectores más populares este discurso del salve a ese quien pueda, ¿no? Porque, por lo menos, contame acá, ¿no? Pero en Neuquén la gran cantidad de los barrios más populares votaron a este demente. Y ahora estas consecuencias, ¿no? De la garrafa, la de protección, el abandono. Bueno, maneje el sed, ¿viste? De la garrafa, la de protección, el abandono.